Hola, estudiantes de Spanish from Spain, yo soy Reyes, bienvenidos, bienvenidas, una vez más. Hoy vamos a ver una miscelánea de español. ¿Qué es una miscelánea de español? Pues es como una macedonia lingüística. Sabéis que la macedonia es ese postre en el que mezclamos frutas, naranja, plátano, fresa, melocotón, manzana, pera, lo que queremos, ¿no? Pues eso es lo que voy a hacer yo hoy. Hablaros de distintos aspectos de la lengua española, vocabulario, vamos a ver, expresiones, vamos a ver un coloquialismo que creo que es el mejor coloquialismo que he hecho yo en todos los vídeos que tengo, y tengo muchos, atentos al coloquialismo que vamos a aprender hoy, vamos a aprender también aspectos acerca de la ortografía, de la gramática, un poco de todo. Hace poquito me lo pidió un estudiante, y ya sabéis que vuestros deseos son órdenes. Así que, hoy, miscelánea de español. Bueno, Pepe, hoy te tocaba hacer a ti la comida, eh, a ver lo que me has preparado, que estoy muerto de hambre. Prepárate, chaval, porque esto es la flor de la canela. A ver, ya. ¿Pero qué dices? ¿Cómo va a ser la flor de la canela esta mierda de ensalada? Reyes, tío, llevo toda la mañana organizándola, planeándola, he estado buscando en internet recetas, que estuvieran guays, luego he ido al mercado, he comprado toda la verdurica, la he planeado, a ver cómo la organizaba, cómo la cuadraba, cómo la ponía en el plato, con delicadeza, con amor. Reyes, pruébala, es la flor de la cadena, me caso, pruébala. Esto es una mierda de ensalada, tío, que la haces en dos minutos, pim pam pum, coges un poco de lechuga, la tenías ya preparada, esto es una mierda, ¿me entiendes? Así que ahora vas a pedir pizzas y las pagas tú. Esta expresión que habéis visto en esta situación comunicativa, es la expresión ser la flor de la canela. Es una expresión que yo debo admitir que no conocía, ¿vale? Nunca la había escuchado, ser la flor de la canela. Pero, ¿quiere decir eso que vosotros no debáis aprenderla? No. Un estudiante de español también puede enseñarle algo a un nativo de español. Vosotros, en ocasiones, tenéis más conocimientos gramaticales que un nativo de español porque habéis estudiado la gramática. Y, como digo, siempre queremos aprender las expresiones más usadas que utilizan los nativos, y hay un montón, y yo he hecho un montón de estas expresiones. Pero, ¿por qué no podemos aprender expresiones que los nativos no conocen, y vamos a sorprenderlos cuando las usemos, ¿vale? Este es el caso de la flor de la canela. Ser la flor de la canela, hablamos de algo que es exquisito, que es superior, que es lo mejor de lo mejor, es la flor de la canela. Es curioso, porque el origen de esta expresión, se remonta a la llegada de esta especie a España. Y era una especie que dejó maravillado a todo el mundo, solo las clases más privilegiadas se podían permitir consumir canela, y todo el mundo en aquel momento pensó, bueno, pues esta parte tan tosca, tan burda de la planta es tan bonita, ¿cómo será la flor de la canela, no? Entonces empezó a usarse, esto es la flor de la canela, cuando en realidad la flor de la canela es bastante ordinaria, no es nada del otro mundo. Lo mejor de la canela es, bueno, pues es la corteza que envuelve a la planta cuando se hace un poquito grande, cuando crece, porque tiene ese sabor tan delicioso, ese aroma tan potente, que utilizamos en postres y en muchas comidas, ¿no? Ser la flor de la canela es lo máximo, es exquisito, es superior, es un nivel extraordinario. Pepe, date prisa, que me muero de hambre. Tranquitronco, que ya queda poco, acabo en un pispás. ¿Cómo que tranquitronco, tío? ¿Cómo que tranquitronco? Pues macho, estoy muerto de hambre, ya te lo he dicho, te dije que prepararas tú la comida y me traes esta ensalada la flor de la canela, dice, la flor de la canela. Madre mía, es que de tan bueno como soy, soy tonto. No te estarás riendo, ¿verdad? Seguro que se está descojonando el tío, macho. Encima, encima. No, no, que va, que va, para nada. Así es, tranquitronco es la quinta esencia de los coloquialismos. Tranquitronco es el santo grial de los coloquialismos. Mientras utilices tranquitronco, serás joven. No importa lo que indiquen los dígitos de tu edad, puedes tener setenta, ochenta, noventa, cuarenta, cincuenta, seguirás siendo joven mientras utilices tranquitronco. Y es que en tranquitronco tenemos la combinación de dos coloquialismos que pueden ir por separado, pero que también pueden ir juntos y formar ese combo, tranquitronco, que nos hace resultar tan jóvenes. Tranqui, tranquilo, tronco, colega, amigo, tan sencillo como eso, tranquitronco. Una buena traducción o una traducción similar al tranquitronco sería el chiquirisi. Se utiliza en contextos muy informales o informales y se utiliza entre amigos, no se lo diríamos al jefe de nuestra empresa el primer día de trabajo, ¿de acuerdo? Pero eso sí, tenéis que empezar a utilizarlo con vuestros amigos cuanto antes. Tranquitronco. Cuando aprendemos vocabulario es común encontrarnos con listas de animales, los típicos, el perro, el gato, el pez, la gallina, la vaca, el tigre, el león... Pero yo he pensado, bueno, vamos a aprender cinco, cinco animales, cinco insectos, para ser más exactos, que probablemente no conocéis los nombres, pero son muy habituales, son muy comunes, es decir, son insectos que nos rodean y que están en gran parte del mundo. ¿Vale? Vale, pues vamos a aprender cinco insectos, cinco animales, vocabulario avanzado que probablemente no conozcáis, pero es más que probable que viváis conjuntamente o juntamente con estos animales. El primer animal que vamos a aprender es un animal que suele habitar en las casas, muchas casas, sobre todo si son antiguas, yo en mi casa tengo, por ejemplo, antiguas, no quiero decir cientos de años, pero bueno, sí pueden tener 30, 40 años, y se suelen comer las hojas de los libros. Os hablo del lepisma, el lepisma, también conocido como pececillo de plata. ¿Vale? Pues este es animal, es el primer insecto animal que quería enseñaros y que probablemente habite en vuestras casas o conozcáis, ¿no?, al lepisma. Yo en mi casa tengo muchos, de vez en cuando, pues me encuentro algún lepisma. Otro insecto muy habitual es la mariquita. Este animal que vuela un poquito, que despliega sus alas, tiene un caparazón abombado, circular, como el de una tortuga, ¿no?, una mariquita. Y bueno, es bonito, es un animal que nos sugiere o incita a ternura, ¿no?, cuando lo vemos, no sé por qué, es uno de los insectos más querido por los niños y, bueno, por los adultos, ¿no?, la mariquita. Este insecto se instala en las cabezas, principalmente en el cabello, de animales y también de personas, y chupa la sangre, y además deja unos huevitos en las raíces del pelo, ¿vale?, a lo largo del pelo va dejando huevitos, que luego serán ese insecto, es el piojo, ¿vale?, ¿quién no ha tenido piojos alguna vez? Yo que trabajo en el cole, siempre hay, pues, alguna epidemia de piojos, sobre todo en los niños más pequeños, ¿no? Bueno, pues ese animal que seguramente vosotros conocéis, a lo mejor incluso habéis tenido, pero que no sabíais el nombre, es el piojo. Y esos huevos, añado un extra más, esos huevos que nos deja en la cabeza, se llaman liendres. Bueno, mirad, sé que no habéis visto un insecto, pero lo que habéis visto es un escorzo futbolístico, un recurso futbolístico que se llama tijereta, que es el insecto que os quiero enseñar ahora. La tijereta es un insecto no muy grande, alargado, y que en uno de los extremos, en el extremo opuesto al de la cabeza, tiene una especie de tijera, por eso en español llamamos tijereta, este animal. Al igual que, bueno, ese escorzo futbolístico que habéis visto, ese remate a puerta que habéis visto, también tiene ese nombre, tijereta. Este espantoso insecto que habéis visto, realmente repulsivo, asqueroso, probablemente el insecto más temible de todos los insectos a lo largo y ancho del mundo, es la garrapata. En español se dice garrapata, también se conoce como caparra, es un insecto que se engancha, ¿verdad?, con unas pinzas a nuestro cuerpo y comienza a hincharse y a chupar sangre, se va haciendo más grande. Bueno, pues este insecto repugnante, realmente repulsivo, como habéis visto, es la garrapata o caparra. Veamos un extranjerismo que nos va a enseñar, además, la riqueza del español. Mucha gente se queja de que el español está tan diversificado, hay tantos países que lo hablan, que al final es difícil poder entenderse o poder hablar un español que sea universal. Esto no es cierto, no es cierto del todo, porque hay una norma y una gramática que todos los países de habla hispana compartimos. Pero además, el hecho de que hayan diferentes formas de llamar a las cosas, diferentes coloquialismos, especialmente, es algo que enriquece siempre una lengua. Es el caso de la palabra que os voy a enseñar, que es hot dog. ¿Cómo se dice hot dog en español? Bueno, pues hot dog, en España, por ejemplo, hacemos una traducción literal, y en España es un perrito caliente, ¿vale?, utilizaríamos este diminutivo, perrito, perro caliente, también se podría usar, pero es menos habitual. En España se dice perrito caliente. También podemos decir una frankfurt, ¿vale?, en Cataluña es habitual decir un frankfurt, y viene la salchicha dentro de ese pan, y luego le echas mostaza o ketchup, lo que tú quieras. En México le dicen jocho o le dicen pancho, es otra, bueno, otra manera de llamarlo, jocho o pancho, el pancho es el cerdo también, el animal. Luego tenemos una que a mí me ha gustado mucho, que viene de Uruguay, es frankfruter, le llamo frankfruter, ¿no?, algunos, bueno, esta información la he sacado de Twitter, y algunas personas decían, nosotros en Uruguay, sobre todo hace tiempo, solíamos llamarla frankfruter, y algunos usuarios de Twitter nos han dicho, sí, sí, seguimos llamándola frankfruter, me gustó, me gustó mucho. Luego tenemos en Guatemala, en Guatemala le dicen suco, y es curioso, ¿por qué le llaman suco?, porque el suco, suco quiere decir, en guatemalteco, quiere decir sucio, y es que las personas que hacen los perritos calientes en la calle normalmente llevan las manos sucias o están un poco sucios, esto es lo que decían los amigos guatemaltecos, y por eso le llamaban suco. Pero es que aquí no acaba la cosa, en la Baja California le llaman al perrito caliente jate, fijaos, hay un montón de palabras para llamar al perrito caliente. En Chile, y este me gustó también mucho, le llaman un completo o un comple, ¿vale?, incluso le dicen un tocomple, porque es tocompleto. Este es uno de los fenómenos, sobre todo en el lenguaje coloquial, que sucede mucho, unimos palabras y luego cortamos palabras también, como en tocomple, es un tocompleto, porque compran esa salchicha con todos los ingredientes que quieren y le llaman un tocomple. Fantástico, ¿verdad?, ¿veis? La riqueza de la lengua gracias a que el español se hable en tantas comunidades diferentes. Pero lo mejor del español, del perrito caliente, perdón, es comérselo, sin lugar a dudas, ¿qué más da, cómo se llame? Lo importante es lo rico que está. Hola, amigos de Spiders from Spain, soy el sabedotodo, y hoy he venido para hablar de una etimología, de la etimología de la palabra endosar. Endosar es una palabra que viene del francés, de la palabra endoser, es una palabra que se usaba ya en el siglo XII. El significado de esta palabra era cargar algo a la espalda, eso era endoser. Posteriormente adquirió un significado, otro significado, el de tomar a cargo algo para sí mismo, y también el de dar a tomar a alguien algo, cargar con un trabajo o una responsabilidad a otra persona. También podía ser escribir por la parte de atrás de una carta, de un documento, pero es decir que la expresión que más utilizada hoy en día, la que más se usa, es la de darle una responsabilidad a otra persona que probablemente no sea muy feliz de tener esa responsabilidad, esa persona. Entonces, la palabra viene del latín, tenemos en ella in, que quiere decir para dentro, en el interior, y también dorsum, que quiere decir espalda, ¿vale? Además, debo decir que de esa misma raíz tenemos otras palabras como pueden ser dossier, que es un documento donde nos explican algo. También tenemos dorso, la palabra dorso, que es espalda, o es el contrario, el dorso de la mano sería este. Tenemos también dosel, que es ese mueble que se pone en las camas, que lo que hacen es taparlas, de algún modo, tiene unas columnas, unas barras de madera, y va tapada por ese dosel. Y también tenemos esta otra palabra que es dorsal, que es el número que llevan en la espalda los deportistas. Todas estas palabras están ligadas a esta otra, endosal. Vamos a ver ahora una norma ortográfica, que es habitual que también los nativos, los hablantes de español, no se equivoquemos cuando la aplicamos. Sabéis que tenemos el hay, para hablar de cantidad, y que es impersonal, siempre va en singular. Hay un niño, hay dos niños, hay un millón de niños, da igual el número, siempre es hay. Es fácil, y los nativos no nos equivocamos nunca, porque no hay plural de hay. El problema es cuando utilizamos otro tiempo verbal en el que sí que hay plural, porque es ahí cuando metemos una pata. Ejemplos. Hubieron muchos accidentes el año pasado de tráfico. No, no, no hubieron, hubo. Lo mismo ocurre con el pluscuamperfecto, con el había. Habían muchas personas viendo el concierto. No, no, no había muchas personas, había muchas personas. Y cuando usamos el futuro, también nos pasa. Habrán dos mil caramelos dentro de esa bolsa. Unos dos mil caramelos. Que no, que no, que no habrán. Habrá dos mil caramelos. Siempre es impersonal y siempre es en singular. Amigos, amigas, hemos terminado la lección de hoy de Spanish from Spain. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que, si es así, pues podéis darle al like, os lo agradecería, que comentéis, que dejéis algún comentario, y que os suscribáis. Y nos vemos la semana que viene. Hasta entonces, portaos bien. Bueno, y un poquito más, también.